familiares y amigos velaron al niño Dominic esto en la funeraria dos ochenta y ocho ahí en la zona centro de Monclova y bueno pues también colocaron la denuncia correspondiente por este accidente eh acudieron ahí ante el ministerio público para poner esta querella y bueno como usted ya estará enterado eh Dominic es un menor de ocho años quien falleció después de haber sido atropellado ahí en calles de la colonia El Campanario en las misiones colonia Las Misiones esto durante la noche de el jueves el menor de ocho años falleció tras ser atropellado la noche del jueves por un menor que conducía una camioneta en la colonia Las Misiones su abuela Sandra Luz Vázquez Aguayo dijo que Dominic era un niño muy amoroso y muy aplicado en la escuela el niño cursaba el quinto grado en la escuela primaria moderna Venustiano Carranza en la zona centro de Monclova pues que era un niño bien amoroso un niño bien aplicado en su escuela no él estaba en la moderna ¿En qué año estaba? Estaba en quinto año nosotros lo llevábamos y los traíamos a los dos y él estaba en quinta hora nueve tenía él le gustaba mucho este participar él me decía mi tita yo no estudio cuando tengo examen porque yo sí sé mi tita le decía mi esposo qué es lo que piensas que vas a sacar en tu en tu examen fíjate tito es que ya cuando lo entregué me acordé que dos preguntas estaban equivocadas y voy a sacar un ocho o uno sabía que era lo que lo que iba a sacar de calificación aparte de la escuela él hacía otras actividades ya que los niños pues juegan béisbol fútbol no él no su escuela su escuela nada más iglesia ya ve que van catecismo no solo si él hizo su primera comunión el año pasado si era un niño que iba a la escuela si si le gustaba mucho jugar él era un niño querendón por sus amiguitos en el bar sus amiguitos en la escuela venía bien feliz de la escuela porque me dijo oiga mi tita mañana va a haber convivio es el último día de la escuela ahora es día de la primavera mi tita le digo ah sí mejor es día de la primavera me encargaron que llevara ya fueran taquitos este fritos algo para convivir con con los compañeros tú qué piensas fernanda le dijo su hermanita que quieres que mi mamá nos va que me vaya a echar tú crees que mi mami quiera echarme unos taquitos y la niña dijo pues no sé pero él era siempre se despedía de beso con nosotros en la escuela y nos aventaba besos hasta que nos perdíamos él se metía su la escuela ya y adiós mi tita y adiós mi tito y usted lo recogían también si a la una si a la una y lo llevaban a su casa de ustedes y no de ellos apenas tenían y media cuadra que habían caminado con información de silvia mancha para zócalo munclova nadie a betancourt ver la foto de dominic ahí vestido de blanco la verdad es que me parte el corazón este de muchos de ustedes al igual que yo desde que nos enteramos de la noticia pues tenemos este sentimiento verdad de tristeza aunque no conocíamos a dominic ni a su familia pues un niño tan chiquito de ocho años de edad él estaba jugando estaba jugando iba con un compañerito que iba en una bici y bueno pues fue un lamentable accidente y digo el accidente porque podemos ver también en el vídeo que circuló por redes sociales en donde se ve que pues dominic iba corriendo y tal vez pensó que la camioneta no iba a dar vuelta que iba a seguir derecho y aunque él era un menor el que iba conduciendo la camioneta el que lo arrolló y pues terminó matándolo este pues vemos que tampoco iba exceso de velocidad incluso vemos que antes de llegar a la esquina como que hace ahí una pausa verdad por lo mismo para dar la vuelta y incluso llevaba prendida la direccional así es que pues podemos decir que esto fue un terrible accidente. Así es difícil la situación obviamente pues los padres y los abuelos sobre todo pues están desconsolados ante la pérdida de dominic de este menor de edad ahí pues teníamos la entrevista con la abuela quien señalaba pues que ellos prácticamente se encargaban de él lo llevaban a la escuela iban por él pues compartían momentos con él las calificaciones y todo este sin fin de recuerdos que tiene ahí la señora Sandra Luz y bueno pues como bien comentan Nadia podemos verlo de cualquiera de los dos lados podríamos analizar el video y podríamos estar diciendo una serie de cosas lo lamentable es que es un accidente así pasan los accidentes se van cuadrando las cosas para suceder y bueno pues después en paz descanse este menor de edad y pues lamentable la pérdida y también pues le damos las condolencias a la familia. Casos como estos también este nos deben de pues de ponernos a pensar a los padres de familia también el cuidado que le debemos dar a sus hijos digo no vaya si no estamos diciendo que no verdad pero yo creo que sí hay que poner un poquito más de atención en los niños sobre todo en las noches o en calles transitadas los accidentes pasan y pues no queremos que le pasen a los niños y así es que pues les mandamos nuestro más sentido pésame a la familia y esperemos pues que dentro de todo lo malo verdad que que lleguen que llegue algo bueno para ellos.